I don't speak portugués I can't speak ingles Dale mamá con tu taca Taca, taca, taca Taca, taca, taca Eso es todo bien, eso es todo bien Taca, 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 taca Just wanna ride like a muzi Fellas, now I'm in a movie Vive like the Terminator Taca, taca to the hater I don't speak portugués I can't speak ingles Dale mamá con tu taca Taca, 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 taca Taca, taca, taca Eso es todo bien, eso es todo bien Taca, 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 taca Taca, taca, taca En la discoteca Hablando hasta el verano soy el nuevo teca I don't speak portugués I can't speak ingles Dale mamá con tu taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Eso es todo bien, eso es todo bien Taca, 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 taca Eso es todo bien, eso es todo bien Dale mamá cuando te acatar Y fue todo bien Y fue todo bien Dale mamá que tú te acatar